Hola chicos, hoy les traigo Naranja Sour para celebrar el Día Nacional del Pisco Sour. ¡Salud! Para el Naranja Sour vamos a poner 3 onzas de pisco. El pisco sour le puede ser batido o licuado y el pisco de tu preferencia. Jarabe de goma vamos a agregar una onza. Y agregamos una onza de jugo de naranja. Y como la naranja es dulce vamos a equilibrar el ácido, el cítrico con un cuartito de zumo de limón. Clara de huevo. Y hielo. Y servimos en la copa previamente fría. Aromatizamos con amargo de angostura. Con un palillo hacemos corazoncito por el Día del Amor. Y ahora sí nos toca disfrutar de nuestra riquísima y refrescante Naranja Sour por el Día Nacional del Pisco Sour. ¡Salud!